El Estadio Monumental Antonio Liberti fue la sede de este encuentro entre Brasil e Italia por el tercer lugar. Italia marcó primero con un cabezazo de cauzio al centro de Rossi. Alegría de los italianos. En la mitad de la segunda parte, Melinho ejecutó un disparo increíble. El balón pareció zigzaguear antes de batir al desesperado Zorro. Miren qué disparo. Extraordinario gol de Melinho. Rivellino entró como sustituto en su última Copa del Mundo. Su pase lo paró Virseu con el pecho y lo lanzó de volea contra la red. Toca Mendoza. Virseu, el más tarde jugador del Atlético de Madrid. Brasil terminó en el tercer puesto. Extraordinary. De Linho. Oh, that's a good one! He just pulled him out of the bag. What a fantastic goal. This is unbelievable. The soccer world is also mourning the death of Geseu Giusegui Mares, killed in a car accident. Geseu played in three World Cups for Brazil from 74 to 82 and was renowned for scoring spectacular goals. Cap 26.